A continuación las noticias internacionales en el reportero Honduras. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, admitió que no se vislumbra en un futuro previsible el retorno a la vieja normalidad. Además, aseguró que la actual pandemia podría ser peor si los gobiernos y la población mundial no siguen los principios básicos de salud pública como lavado de manos, distanciamiento físico, uso de la mascarilla, taparse al toser y quedarse en casa si se está enfermo. No hay atajos para salir de esta pandemia, señaló en una rueda de prensa por video celebrada en Ginebra, donde ha abogado para que cada líder, cada gobierno y cada persona hagan su parte para romper las cadenas de transmisión y poner fin al sufrimiento colectivo. Y desde Ginebra, los casos de coronavirus en las últimas 24 horas volvieron a marcar una cifra récord y superaron los 230 mil, mientras que el total global supera los 12,7 millones, según informó la Organización Mundial de la Salud. Los fallecidos en la pandemia ascienden a 566 mil 355, si bien la cifra de muertes diarias no ha ido en aumento en los últimos dos meses y se mantiene estable en torno a los 5 mil decesos registrados por jornada. América se mantiene como el continente más golpeado por la pandemia con 6,66 millones de casos, mientras Europa se acerca a los 3 millones y Oriente Medio supera los 1,2 millones de contagios. Desde Johannesburgo, Cincy Mandela, la hija menor del Nobel de la Paz Nelson Mandela y embajadora de Sudáfrica en Dinamarca, falleció a los 59 años, confirmaron este lunes a EFE, fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación Africana. Por el momento se desconocen las causas de la muerte de Cincy Mandela, que murió esta madrugada en un hospital de Johannesburgo, según la información recabada por la Televisión Pública Sudafricana. Y en China, las constantes lluvias que se han producido desde junio inundaron extensas zonas del sur. Hasta ahora, el gobierno contabilizó 141 fallecidos o desaparecidos, 28,000 viviendas dañadas y cerca de 38 millones de habitantes afectados en diversos grados. El nivel de agua del Yangtze, que recorre más de 6,000 kilómetros, está alcanzando cotas preocupantes. Llegó a su tercera marca más elevada de la historia en Wuhan, según un diario local. Las constantes lluvias que se han producido desde junio inundaron extensas zonas del sur. Hasta ahora, el gobierno contabilizó 141 fallecidos o desaparecidas, 28,000 viviendas dañadas y cerca de 38 millones de habitantes afectados en diversos grados. Pero desde la semana pasada, las precipitaciones son más importantes y han provocado una repentina subida de aguas. Y desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump se mostró el sábado por primera vez desde el inicio de la pandemia con un tapabocas en público, cediendo a una intensa presión para establecer un ejemplo de salud pública cuando el coronavirus avanza en Estados Unidos. Luciendo un barbijo oscuro con el emblema de la presidencia de Estados Unidos, caminó por los pasillos del hospital militar Walter Reed en las afueras de Washington para establecerse o encontrarse con veteranos heridos. El presidente pasó junto a los periodistas, pero no se detuvo para hablarles sobre lo que se había convertido en un momento muy esperado, su posible cambio de opinión sobre una práctica recomendada por los propios expertos médicos del gobierno. Y siempre en Estados Unidos, un hombre murió de COVID-19 luego de afirmar que la pandemia era solo una exageración. A través de Facebook, el estadounidense Richard Ross aseguraba que no creía en la gravedad del coronavirus, enfermedad que este fin de semana acabó con su vida. El hombre que falleció a los 37 años en Port Clinton, en Ohio, afirmó en esa red social que ni siquiera tenía intención de protegerse del COVID-19. Dejémoslo claro, no voy a comprar una máscara y he llegado hasta aquí. Sin creerme esa maldita exageración, escribió Richard en su cuenta de Facebook, donde solía mostrar apoyo hacia el presidente Donald Trump. Días después de esa publicación, con fecha del pasado 28 de abril, el sujeto que sirvió en el ejército de Estados Unidos, según su obituario, indicó en la misma red social que no creía en las noticias que se daban sobre el coronavirus. Un reporte de Alex Espinal, para El Reportero Honduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!